La Virgen de la Caridad La Virgen de la Caridad Es un resumen de lo ocurrido aquí esta noche Horas antes de su día nacional Cientos de cubanos abarrotaron la sede De la ermita de la caridad de Miami Para rendir homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre Este año coincide con el centenario Los 100 años de la proclamación De la Virgen de la Caridad Como patrona de Cuba Un motivo más para alegrarnos Y para dar gracias a Dios Porque la Virgen siempre nos cubre con su manto Es a la Virgen Manvisa Que une a un país Trascendiendo las diferencias culturales A quienes muchos Dentro y fuera de su capilla Hoy vinieron a agradecer Este año agradezco Todo el trabajo que he tenido Toda la salud que tenemos Toda la familia Y eso es una cosa que hay que agradecer Un día como hoy es muy especial Y mañana es otro día más especial Porque un día como mañana Operaron a mi mamá De cáncer de la tiroides Y ella fue la que la salvó ¿Qué quiere pedirle a la Virgen de la Caridad esta noche? Salud Y amor y paz ¿Qué? Para mi familia Y para todo Hay que pedir mucho Para que todos los cubanos Estemos unidos algún día En una sola nación A la vigilia por Cachita Acudieron artistas y agrupaciones musicales Que han hecho historia Para la cultura cubana Dentro y fuera de la isla Porque la patria es más que un pedazo de tierra Yo sé que siempre está ahí Bendiciéndonos Y ahí en nuestro camino El homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre Recorrerá Miami otra vez mañana Como lo ha hecho en los últimos 50 años Para celebrar Como venimos haciendo Por más de 50 años Estadio lleno La misa en honor De la Virgen de la Caridad Y en pantalla pueden ver El cronograma de actividades Para mañana Que comienza a las 12 del mediodía Con una misa aquí mismo En esta ermita de la Caridad Hasta las 8 de la noche Con una presentación Una misa solemne En el Bank United Center Dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre Es todo por nuestra parte Desde la ermita de la Caridad En la ciudad de Coral Gables Donde la celebración Y donde el honor a la Virgen Continúa Mayunisky Ramírez Noticiero Telemundo 51 Hola muy buenas noches Daisy Fausto Amables televidentes Les invito primero A que vean estas imágenes Acabadas de obtener Es la Virgen Regresando a su santuario Hacia la ermita De la Caridad del Cobre Aquí en la ciudad De Coconut Grove Recién terminada La celebración Aquí en el Bank United Center Los devotos La acompañaron Hasta esa sede Lugar en el que Ha estado Desde 1961 Cuando fue traída Al sur de la Florida Por exiliados cubanos Y de vuelta Aquí al lugar Donde ocurrió Esta misa multitudinaria Esta noche Miles de cubanos Y latinoamericanos Se concentraron acá Para vivir un momento esperado Durante todo un año Ver pasar a la Virgen Recibir Sus bendiciones Y encomendarle Sus deseos Pasadas las 7 de la noche Cachita llegaba La cita con sus devotos Y en su desfile Saludaba a los miles Que colmaron El Bank United Center De la Universidad de Miami Es lo más grande Que podamos hacer Nosotros los exilados Estar aquí junto A nuestra Madre Santísima La Virgen María De la Caridad del Cobre Venimos aquí A los pies de ella Para pedir Por el vuelo de Cuba Por su liberación Por la paz del mundo entero La misa en saludo Al día de la Virgen De la Caridad del Cobre Congregó la veneración Y el agradecimiento De cubanos De todos los tiempos Para mi familia Mucha salud Para mí lo mismo Y para mi Cuba Que sea libre De una bestia Por favor Devoción constante Para Carmen Que cada año Teje el manto Que en septiembre Estrena la Virgen Yo la veo siempre Yo la veo siempre preciosa A la Virgen No a lo que yo hago Cientos de voces Pintadas de amarillo Interpretaban Los cánticos criollos No tengas en cuenta La Virgen La Virgen de la Caridad La Virgen de la Caridad Es el catalizador De la historia La cultura Y la tradición cubana En los Estados Unidos Y se ha demostrado No solamente hoy Sino a través De los 365 días En la ermita La celebración Del Día de la Virgen De la Caridad Se ha desarrollado En Miami Desde los últimos Hace más de 50 años Después de 1961 Cuando una réplica De su imagen original Fue traída Al sur de la Florida Por exiliados cubanos Desde Miami Yunisky Ramírez Noticiero Telemundo 51